No vuelvo a caer Cuando me... En la vida de la madre imagínate como sorprendieron a la lindura mayor Kimberly Loaiza A donde se la llevaron y que hizo Juan de sorpresa junto a Kim y Juanito Te hace a través del vaso y sepas que fuiste un total fracaso La llevó de viaje junto a toda la familia Kim y Juanito también fueron y fueron a nadar junto a los peces En verdad que fue uno de los mejores regalos Pero se le ve muy feliz Miren nomás el pez que se le puso encima de ella Lo bueno que no botó ningún rayo porque algunos peces son eléctricos y Juan se lo tuvo que llevar más allá Increíble, gran regalo Miren mis fotos, con el corazón roto Ya que se metieron al fondo del océano No mar ni piscina, es un océano donde hay infinidad de peces Y miren nomás los regalos Collares de Pandora y unos riquísimos chocolates con relleno de manjar, nuez, ufff delicioso Y aparte son unos aretitos y un dije de un corazón Este fue regalo de la mamá lindura, de la mamá Kimberly Loaiza Donde también la saludaron junto a Stephanie y también es la abuela que también es día de la madre Así que toda la familia Loaiza y Pantoja están celebrando ese día a lo grande Y ya que Kimberly con toda su familia se fueron de viaje Acá podemos ver las fotos de su mamá de Kimberly y de la abuela de Kimberly Y encima hasta ahorita sigue vivo la bisabuela Obviamente que Kimberly y Juan, Juan les sorprendió con unas palabras hermosas que lo puso en su biografía Y también subió estas hermosas fotos de recuerdo que solamente a Juan y Kimberly lo tenía Tiffany Loaiza, la hermana con la que ha habido muchas polémicas Si es cierto, también saludó a su mamita Feliz día mamá Y la mamá le puso te amo mi niña Obviamente acá podemos ver las tres mamás La mamá de Juan de Dios La mamá de Kimberly Y Kimberly con Kim y Juanito Recordemos que la mamá Pantoja también es el día de la madre por ser mamá de Juan Y Juan se vio este video muy gracioso Donde le pone una serpiente viva Donde la serpiente poco a poco le iba ahorricando Obviamente es una serpiente y ni que se va a quedar quieta Y le pone bajas felicidades de la mujer que me trajo la vida Mi primer motor para ser lo que soy Gracias por ser todo madre te amo mucho más de lo que imaginas Y así que está su mamá Y ahí miren a la mamá toda nerviosa con la serpiente Pobre hasta la mamá ni se salva de todas sus bromas de Juan y su Juana Después miren a Kimberly disfrutando de su día de la madre Que también es hermoso Recuerdo una foto cuando nació su bebé En verdad que bonito Una selfie con Juanito Ay no, en verdad que la amiga Kimberly ahorita está muy feliz Incluso puso mi mejor regalo son ustedes Kim y Juanito La hacen la madre más felices Hermosísima de Univision llegamos a la gran final En solamente unos minutitos va a comenzar este gran show Los espero por allá Lupita Manzana se me ha gustado muy interesante Te quiero mucho Aparte de celebrar el día de la madre que esto no termina Se falta la sorpresa de todo el día Y unas cosas que lo voy a poner en mucho video También hubo la final de mi famoso y yo Estás un poco triste porque ya no verás a Kimberly Loaiz en la pantalla Tanta felicidad, tantas risas que se pasa El día volando y hoy que ya es el octavo programa estoy Llegó el día donde ya llegó a su fin Y adivinen cómo se despidieron en el último programa Todos los trucos Ya se lo sabe La otra Esto es para que la ruñita Tiene algo sin arrugas Estoy encontrando las cosas de Kim Ya, 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 esta se la voy a volar aquí Vamos, perdido Bájame todo, por favor Te amo Así es El programa mi famoso y yo Llegó a su gran final Donde Kimberly cumplió su palabra Y a cada participante Quien no ganó Donó 100 mil pesos mexicanos De corazón La reina La reina Donde ustedes no han visto todo Porque Juan se la llevó de viaje Y hasta ahorita van con el primer regalo Porque serán muchos regalos Y van a celebrar el día de la madre Hasta una semana completa Porque Kimberly se lo merece Y recordemos que es una mujer trabajadora Y también que le está rompiendo las giras mundialmente Y ni se imaginan lo que se viene Porque todos estamos a la espera de su nueva canción Se la llevó junto a Kim y Juanito Y hasta ahorita están disfrutando De meterse a un océano Donde hay infinidades, miles de especies Y se imaginan la escena romántica Que le van a hacer De repente se habrán ido a un lugar Donde la ciudad Donde la casa Donde lo habrán alquilado Del hotel Donde están quedando Debe ser hermoso Las flores Que le ha puesto Kimberly Y tantos regalos Que faltan por mostrar todavía Así que suscríbete Especiales 24-7 Que nunca deja solo a sus hijos También tenemos que saludar a su mamá De la lindura mayor Y a la mamá Pantoja Que hoy muchas madres Cumpren en un día muy especial A darle muchos mensajitos bonitos Bien, donde hay un rumor Donde se confirma Que Kimberly Ya estaría esperando El tercer bebé Y que más adelante Lo va a anunciar Hay muchos rumores De un posible embarazo Esperemos que sean Puros chismos Bueno, aunque a mucha gente Le gustaría que Kimberly Estuviera embarazada De nuevo Sería muy bonito Si llega otro bebé más A la familia Recordemos que este año Ha sido el año De los bebés Cuando nací El bebé de César Y de Carol Castro El de Nicol García Ahora falta de Kimberly Que nos dé a la sorpresa También que se nos viene La gran boda del año Y si, también tenemos Que saludar a César Y a Carol En especial a Carol Castro Porque acaban de ser padres Y Carol Castro es madre Y así que tenemos que saludarla Porque también Es un día muy especial Para ella Un día muy especial Donde Juan Jamás se lo olvidó Y que bonito detalle De él como hombre A pesar que tienen Tantos años de relación Siempre sorprende Kimberly Le hace feliz Y lo mejor de todo Que nunca deja De lado a sus hijos Porque hay parejas Que a sus hijos Lo dejan cuidando A otras personas Y se van los dos No, a cambio Ellos son diferentes Y se van toda la familia Llevan a sus dos hijos Así se va a trabajar Y lo hacen trabajar En los escenarios A Kima y Juanito Y lo hacen súper genial Ya que llevan en la sangre Lo de ser artistas Igual que su papá No lo de ser cantante Youtuber Porque recordemos Que a Kima le gusta Mucho la cámara Y a Juanito Le encanta bailar Igual que su papá Así que son tal para cual Y las amigas Ahora somos queridas enemigas Y como enemigas Soy muy mala Ni que decir de Kima Que está tan linda Y cada vez Que Juan y Kimberly Están haciéndole fuerza Por criar a sus hijos De la mejor manera Amigos El día de hoy Le voy a hacer una broma A mis amigos Que están ahí Les voy a decir Que ya no los quiero Que ya no quiero ser su amigo De hacerme suerte Espero que salga bien Esta broma Amigos Tengo algo que decirles Pero Ya no quiero Que sean mis amigos Quiero nuevos amigos En mi vida Así que Olvídense de mí ¿Ves lo que acabas de hacer? Observa esto Observa esto Es una broma No juegues con ese tipo No se juega Tranquilo Así que toda esta semana Tenemos demasiada sorpresa Y novedades Por combo Kimberly Va a celebrar El día de la madre A lo grande Porque se lo merece Ya demostró Ser una gran mamá Y tú Me imagino Que ya debe estar Preparando esa sorpresa Ese regalito Esa cartita Para mamá Hacer un detallazo Un desayuno Ya sabemos Es un día muy especial Para todas las mamis En el mundo A través de esta semana Y también seamos Como Kim y Juanito Derramando demasiada ternura Hemos visto también Como Kim y Juanito Pelean Ya Kimberly lo demostró En su último video Pero recordemos Que son hermanos Y entre hermanos Suelen pasar a estas cosas Como pelean Se agarran así Después se amistan Se abrazan No Pues son cosas de niños Agarra ceco y yo Agárrate con ellos Agarrate con ellos Aguas con el rebote Más 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 ¿Te gustó? Hola, 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 hola Adiós, adiós, adiós Hola, 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 hola Hola, hola You're not cute enough She looks so fresh She wasn't even able to play Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Mis hijos son un amor Hola, hola Hola, hola Hola, hola Otro cliente Otro cliente Otro cliente Hija, van a pasar, hija van a pasar Hola, hola